Un director general le dice a su director comercial Los resultados de este año han sido muy buenos Debemos de mantener una reunión con el equipo de ventas para que tú se lo comuniques Y el jefe del departamento le espeta Uy, pero es que me da mucha vergüenza La vergüenza, a partir de los 18 años, se considera mala educación Le oí decir en una ocasión al profesor de la Universidad Complutense de Madrid Y experto en comunicación, Arturo Gómez Quijano Este profesor, autor del libro Comunicación para Ejecutivos Defiende que en la distancia media, aquella que se realiza con los públicos No se puede no comunicar, porque el silencio también comunica Y es que es preciso contestar siempre Cuidar nuestra imagen pública, conectar con la gente y practicar el respeto Porque tenemos que aprender a defender lo nuestro con asertividad Pero eso sí, con formas elegantes y respetuosas Ya saben, con esfuerzo, la timidez también se vence Y además no queda otra